Y bueno, pues presentamos esta moción relativa a la retirada de los símbolos franquistas para que se cumpla la Ley de Memoría Histórica de 2007 y sobre todo el artículo 15 de dicha ley que exige la retirada de todos los símbolos en plazas, en lugares públicos que tenga reminiscencias del pasado franquista. Como sabéis, Granada es una de las capitales de Andalucía y provincias que más lugares reconocidos por ley tiene como lugares de memoria histórica pero también es verdad que tanto la capital como al menos más de 18 municipios aún tienen simbologías en calles, plazas y lugares con reminiscencias del pasado. Como sabéis, la dirección provincial del PP a nivel local, municipal y provincial pues considera la Ley de Memoría Histórica como un atraso nos llama Talibanes Progres simplemente por querer reconocer a nuestros antepasados que reconozcamos la libertad, la memoria y sobre todo la dignidad de esas personas que murieron en las cunetas que para ellos, sobre todo para el presidente de la Diputación de Granada somos... que los muertos tienen las cunetas les parece una situación espeléntica. Claro, si no estuviera él seguramente no sería así. Lo que queremos es poner en valor una ley, una ley de memoria histórica que lo que hace es conciliar a los ciudadanos y reconciliar a los ciudadanos españoles donde se reconoce los derechos de cualquier ciudadano que haya sufrido la violencia por la represión, tanto la guerra civil como la dictadura franquista por motivos religiosos, ideológicos o políticos es decir, cualquier ciudadano que haya recibido ese tipo de violencia o de represión la ley lo que hace es reconocerle esos derechos y presentarle esa justicia moral que debemos como sociedad a esas personas que sufrieron esa violencia le pedimos al Partido Popular, le duchamos al Partido Popular a que haga cumplir esa ley, a que retire todos los símbolos franquistas o todos los símbolos que recuerden esa represión por el tema de dignidad de esas personas por hacer en memoria, tanto ética como personal y familiar de esa familia y por eso de la Juventud de la Ciudad de Andalucía vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos de Andalucía para instarle al Partido Popular a que cumpla esa ley. perdona yo, si le preguntan a alguien que dentro de la zona de Granada ¿hay un criterio que en la capital y en la ciudad de Andalucía? en al menos 18 municipios ¿qué tipo de...? símbolos, calle, plaza también en la de este tipo oficial como ese símbolo en Santa Fe en Santa Fe también en La Chana también en La Chana 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 Gracias.